Sigo inmerso en este paraje casi desértico, árido, extenso, sin vida. Solamente los restos de construcciones que quedan en pie son el reflejo de la vida que hubo un día en este lugar. Un lugar habitado por familias que se dedicaban a la ganadería y a la agricultura. Mientras sigan en pie estas ruinas, seguirá teniendo vida este pueblo ya prácticamente desaparecido en su totalidad. Las ruinas que aún resisten en pie son el reflejo de lo que un día hubo aquí. Ruinas que día tras día, desde hace cientos de años, luchan por seguir en pie contra uno de sus peores enemigos, el tiempo. Mientras aún quede una ruina en pie, quedará algo de vida en este pueblo. Quedará parte de los recuerdos de este pueblo. Quedará algo de vida en 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 este pueblo. como podría ser la madera, la piedra, el ladrillo caravista o el adobe. El adobe es uno de los materiales constructivos más utilizados para el aislamiento térmico. Es tosco y rudimentario y muy básico. Se construye simplemente con barro, paja y alguna que otra pequeña piedra. No necesita cocción, pues su secado es al aire. Hay construcciones en adobe por todo el mundo. Construcciones como en Perú, que datan de 3.000 años antes de Cristo, o en ciudades como Anatolia, que data de unos 7.000 años antes de Cristo. Fijaos qué peligroso. Si vienes por la noche aquí... Mirad. Es un pozo. Bueno, de lo malo a lo malo hay escombro ahí, pero si te caes aquí, estoy ahora mismo en la mitad de la absoluta nada, pues vas a ver los días que tardan en encontrarte. Fijaos un detalle de esta tabla, el dibujo que tiene, a ver si lo podéis ver. La flor de seis pétalos, también llamada rosácea, roseta, hexapétala o hexafolia, rodecía céltica o flor de galana, es una figura geométrica trazada a compás. Se confecciona sobre una circunferencia, dividiendo el perímetro de ésta en seis partes iguales. Y tomando el radio de la circunferencia, se trazan seis semicircunferencias, dando como resultado una figura que recuerda una rueda de seis ejes. De ahí su nombre, de ruedecilla. Es un símbolo muy repetido en la historia del arte europeo, ya desde la edad de bronce, pudiéndose encontrar en España, con mucha frecuencia, por toda la zona norte y en muchas iglesias románicas del Alto Aragón. Representada por diferentes pueblos y civilizaciones, posee también distintos significados. Hay quien la vincula a los ciclos lunares, y otros la han usado como símbolo de reencarnación. De ahí su presencia en muchos monumentos funerarios o en estelas funerarias, en este sentido, con un signo astrológico y astronómico del Sol. Por lo que muchos arqueólogos atribuyen a la rueda o roseta hexapétala un significado exclusivamente solar, cuando en realidad tiene un significado mucho más profundo, ignorando que el Sol en el centro del mundo es el principio divino. Para muchas personas, y en la aceptación popular, este tipo de representaciones tienen un fin protector, motivo por el que suelen aparecer en las fachadas de las casas con el objeto de ahuyentar los malos espíritus, habiéndose heredado esta creencia de los antiguos pueblos perromanos, en concreto de los celtas, pudiéndose encontrar en los dienteles de las puertas, ventanas, balcones, muebles, aperos de la abranza, objetos cotidianos, etcétera, etcétera, etcétera. Madre mía, fijaros. A ver si lo podéis ver, está llena, absolutamente llena de cuentas. Entera. No sé si pondré alguna fecha por ahí, pero es espectacular. Pero es que está hasta la parte de allá, ¿eh? No consigo ver ninguna fecha. Yo creo que querían hacer una escalera porque se ve justo aquí, justo aquí se ve una línea de arriba abajo y se ve como si fuesen ahí los peldaños. No sé si se podrá apreciar en la imagen. Es como si quisieran hacer una escalera al piso de arriba. que está ahí. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Pero ha sido espectacular lo de... La pared está llena de cuentas y... y escrito, ¿eh? Bueno, esta otra igual. Esta otra está exactamente igual. Es súper extraño. Está cosido. Pero es súper rígido. Es... es durísimo. Estos detallitos son los que realmente me gustan de estas casas. Porque... nos muestra la esencia de lo que aquí hubo, ¿no? Esto se ha caído. Se ha hundido. Se ha quedado... Un pantalón ahí. Colgado de la ventana. Un Código. Un Pódigo. Un OQ. Un Pódigo. Aún el Bardo. Nos muestra en dónde está presente un principio. Bueno, aquí no puedo pasar ya porque está el suelo realmente mal y no se puede pasar Fijaos aquí, a modo de suelo, han puesto una piedra de molino, una piedra de moler maíz o trigo y aquí se puede ver perfectamente El sitio en sí, la verdad, que no tiene nada pero lo que busco son pequeños detalles pequeños detalles que puedan significar algo Fijaos este agujero que hay aquí enorme que llega hasta el fondo Este agujero se llama la gloria era utilizado, como veis es este pequeño agujero era utilizado para la calefacción, para calentar la casa Si os fijáis aquí calentaba este suelo por el que yo estoy andando y esto era el tiro de la chimenea para dar más o menos calor y poder calentar la parte baja de la casa el suelo y se denominaba así en esta zona se llama la gloria que es este agujero que os he mostrado aquí y la gente tenía que entrar hasta el fondo para meter la leña y poder prender el fuego Así que esto es la gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!